bueno chicos el día de hoy me los traje a un lugar muy especial de mucha tradición las tortas el capricho quieren saber que tiene el especial acompáñenme bueno amigos ya nos llegó la primera torta de aquí de tortas el capricho y déjenme leerles que tiene esta magnífica torta que se ve aquí miren tiene pechuga de pollo tocino jamón y queso amarillo esta torta se llama club capricho entonces nos dejaron un poco de aquí de chilitos ya saben chilitos con cebolla normalmente viene con vinagre pero bueno vamos a probarla vamos a ponerle la verdad es que las tortas son bastante grandes y no me parece nada cara de cela ahí hay dos tamaños hay grande y hay chica esta fue la grande pero vale 145 pesos me parece un precio bastante bueno porque estas estas tortas son muy famosas ya tienen muchos años creo que todo el mundo ha probado o escuchado hablar de las tortas del capricho entonces vamos a encablar el dedo no 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 delicioso ésta está muy rico no no muy buena no este es la club capricho pero tiene una actividad de sabores que les vamos a mostrar el menú que tiene una cantidad muy buena de mezcas, porque están muy rígidas, muy buenas. Oigan, pues ya nos llegó la segunda torta, me encantaría pedir una de cada una y mostrarlas, pero evidentemente eso no es posible, porque ni el presupuesto ni la barriga aguanta, pero más o menos para que se den una idea de los diferentes sabores y tamaños que hay aquí, vean el tamaño de esta hamburguesa, les iba a decir, no, pero es torta, le dije hamburguesa, porque si se dan cuenta aquí hay como una especie de carne de hamburguesa, que no lo es, ahorita les voy a decir lo que tiene, se llama Sánchez, y esta es la de la casa, y tiene pierna española, queso oaxaca milanesa de cerdo, que es esta, y dice así, nuestra receta tradicional, eso es lo que viene en el menú, lo estoy leyendo, tal cual viene ahí, y vamos a ponerle un poquito de chile jalapeño, lo vamos a ponerle aquí, así, buenísimo, y pues vamos a probarla, obviamente, vean el queso que está ahí, y bueno más, buenísimo, y pues obviamente calientita, mucho ruido, pero espero que me escuchen bien, que rica está, eh, muy buena, porque además, la combinación de carnes, está buenísima, tiene cebollita, tiene aguacate, no, bueno, está muy bien servida esta torta, me encanta, está muy buena, bueno, les quise enseñar, que la verdad, están enormes estas tortas, la verdad, eh, ahí vamos, están súper, súper llenadoras, como pueden ver, hay diferentes tipos de carne aquí, lo que más llena es esta, esta está impresionantemente llenadora, y la verdad es que están muy bien servidas, con un precio bastante, bastante razonable, 145 pesos, uff, la verdad, no sé si me la cabe, pero está, de verdad, a rebosar la torta, entonces, pues, es una muy buena opción, si tienes hambre, vente para acá. Bueno amigos, pues me encuentro con Guadalupe Sánchez, que generalmente es la que nos da la cara por el lugar, y nos va a explicar, más o menos, el concepto de lugar, que sabemos que estamos en el... 974, o sea, va para 47, 48 años, wow, y eso, ¿por qué? Pues mira, es que es un negocio familiar, y de hecho, desde que empezó hasta hoy, tú vas a encontrar a pura familia, o sea, sí habrá alguno que otro que tenga la familia empleado, pero de hecho ya se considera la familia, porque siempre es un grupo tan cerradito, y de toda la vida, que es familiar toda, todo el tiempo, ¿no? Hoy fíjate que hemos encontrado varias de estas historias de éxito, ¿no? En donde empiezan con algo muy pequeñito, y luego van creciendo, van creciendo, y van creciendo, y entonces, ¿este podría ser un caso de esos? Mira, es curioso, y te comento, por ejemplo, de lo que yo me acuerdo, de hecho, cuando salíamos de la casa y mis papás me traían de la mano, yo me impresionaba las primeras veces, porque después se me hizo como más común, cuando salía y yo veía la calle, porque antes el negocio de las tortas, el capricho, era un negocio muy pequeñito, era una esquina, que había puertos abatibles, y daban fichas, tú tenías que pasar al almofrador, a pagar, a ordenar y a pagar, y te daban una ficha, y era de la 1 a la 100, y esas fichas se iban repitiendo varias veces al día, era impresionante. Yo me acuerdo estando chiquita, entonces, se repetía, y lo que más me impresionaba era de ver a la gente sentada en las banquetas, porque no había mesas, sentada en las banquetas, la calle, comiendo, o en los autos, fuera del auto, sentada sobre el auto, o dentro del auto. Y me causó impresión, porque dije, pues, ¿por qué están aquí? O sea, yo de chiquita decía, ¿por qué están aquí? Bueno, lo entendí después, porque dije, es un producto, y te lo digo, desde ese momento hasta hoy, ha sido igual. La calidad se demuestra año tras año, ¿por qué? Porque lo hacen ellos. La familia Sánchez ha sido consecutiva en eso, o sea, no deja caer la calidad, porque dices, a ver, a veces quieres meter un producto, a ver si queda para ocultar que, pues, que vaya siendo el mismo producto, pero no en la calidad. No, meten productos buenos, y algo bien diferencial entre esto, es que ellos hacen la mayoría de sus productos. Tanto las rajas, como puedes probar, que son muy buenas, como la milanesa, que es un producto especial de las tortas del capricho. Si piden milanesa res, pues es una milanesa res empanizada, que la puedes encontrar en cualquier lugar, pero una milanesa de tortas del capricho es especial de aquí. Sí, de hecho ya la probamos, sí, es muy especial. La misma calidad, o sea, la calidad está bien presente en los ingredientes, pero la experiencia final que nosotros queremos es que tú la comas como si la estuvieras probando aquí, calientita, el pan con gente, los ingredientes. Que finalmente la gente lo espera, ¿no? Que sea igual, comértelo en tu casa, comértelo en el lugar. Es lo mismo que si de repente dices, hay una pizza, ¿no? Y ya de repente la pruebas cinco horas después. Está rica tal vez, la tienes que recalentar, pero no va a ser lo mismo, ¿no? Que salían, recién salidita del horno, ¿no? Entonces creo que por ahí va la historia. Oye, dime en dónde nos encontramos, ¿Cómo hago que la gente llegue aquí? La ubicación es muy fácil, y buena, está en Augusto Rodán, 407. Estamos a tres calles de Insurgentes, y a tres calles de Patriotismo. De este lado tenemos Félix Cuevas, EG7, y de este lado está Empresa, la calle de Empresa. La Panamericana, para allá está el Colegio Williams, y aquí adelantito está Insurgentes, que ahí pierde, la verdad. Augusto Rodán. Augusto Rodán, 407. Oye, me encantaría que el torno sea la gente que viene, que pruebe los tortes. Bueno, la verdad es un negocio que vale la pena conocer, son tortas de toda la vida, como ya les dijimos, desde 1974. Es un negocio que es familiar, y que por ser familiar te invita a que pruebes productos recién hechos por ellos. Desde las rajas, la milanesa, la compota de manzana, hay variedad de productos que son interesantes para conocer, y que vale la pena aventurarse a conocer algo diferente. Tortas hay muchas, y yo, mi opinión es que todas tienen algo bueno. Prueben, pruében todas. Y las Capricho, de verdad, son, tienen un toque especial. Por algo son tan famosas. Ya lo saben. Bueno, señores, ya comimos las famosísimas tordas, el Capricho, la verdad es que están muy buenas. ¿Se me escuchó? Sí. Sí. Están muy buenas, están bastante accesibles, hay diferentes variedades, obviamente el buzo es muy extenso, se los tratamos de mostrar. Ya están matando aquí al camarógrafo, ahorita se lo atropellan, pero bueno, no se olviden darle like, compartir nuestro contenido, y suscribirse al canal, denle like, aprietenle, aprietenle al like.